hola mi querida comunal perfume cómo están bienvenidos a gaby pasión perfumada gracias por haberle dado clic al vídeo gracias por suscribirte que es gratis gratis darle al suscribirse que a mí me ayuda un montón y por el like el like me ayuda mucho sé que muchos lo ven pero no me ponen el like recordar que lo puedes hacer desde tu celular si me estás viendo desde la tele es un segundito nada más y no sabes lo que me ayuda a mí bueno sé que están esperando ver que estuve usando esta semana corta porque el primero de enero fue feriado y corta laboral pero muy intensa hace bastante calor acá en buenos aires mucha humedad sé que las provincias del norte están teniendo mucho más calor y el tiempo está loco en todos lados y bueno es como que vuelvo a repetir porque el público se renueva por suerte es de acuerdo a nuestro humor el perfume que nos ponemos por eso puede diferir que te pongas un perfume de invierno por eso le vamos lo vamos medio catalogando de invierno de verano de media estación pero es de acuerdo a nuestra a nuestro ánimo las ganas que tengamos de sentir en ese momento algo que nos guste que nos traiga lindos recuerdos que nos dé lindas sensaciones por eso ejemplo el helado se puede comer todo todo el año no es que el helado es para el verano y en el invierno es solamente chocolate caliente lo comemos cuando queremos y tenemos ganas y nos da placer bueno ustedes vinieron a ver los perfumes que estuve usando en esta semana que como les dije laboralmente fue muy intensa gracias a la gente que me sigue por instagram que también me dejó su like que me ayuda un montón darle el corazoncito también cuando ves las historias siempre me veo un corazoncito porque a ver qué qué te gusta que no te gusta porque no solamente te comparto cosas de perfume sino algunas propagandas que me gustan publicidades que me gustan de algunas marcas también te comparto cosas interesantes que me parecen a mí sobre lo que yo consumo de instagram información de mucha índole y me gustaría que me dejarás también tu corazoncito para que me indiques a mí si te gustó o no la publicación y vamos a los perfumitos de la semana estoy usando este de 9 paula ibiza el clásico sabes que me gusta muchísimo este perfume con un coco muy redondo para nada agobiante muy muy verano ya el nombre de este lugar precioso ibiza lo está diciendo te invita a la playa a las playas famosas de ibiza qué otro estuve usando este que no me abandona en todas las horas que los usos del chanel chance eau de toalette que es el que yo tengo no tengo a los de parfum pero bueno este todavía tengo un montón el chanel chance súper recomendado no me gustan todos los perfumes de la línea chance por eso es como que el otro día sentí uno que me gustó el fraiche por ejemplo no me gusta no es de mi agrado sé que fresquito y todo pero no no es de mi agrado el fraiche como colonia estuve usando esta de mono tem verde de arancia que te la mostré un montón de veces este es un cítrico bastante más duradero en la piel yo te lo dije muchas veces este es un perfume cítrico que lo pueden usar también los hombres está puesto en la parte de mujeres en las perfumerías pero por suerte los hombres están animando a usar más el cítrico eso me pone muy contenta porque si vamos a la parte de perfumería comercial de hombres y vamos siempre con lo mismo está bueno que se atrevan a lo cítrico se van a tener que replicar sí pero yo creo que no tienen ningún problema los hombres de ahora están cambiando muchísimo se perfuman más se cuidan más la piel se ponen protector solar antes estaba muy mal visto y ahora está bien visto porque cuanto mejor se cuidan eso se nota así que muy recomendado este perfume verde de arancia de mono tem que no es de los más caros tiene atomizador se los puedo mostrar y si no saben qué regalar este es un muy buen perfume para regalarle a un hombre aparte del frasco es totalmente unisex si la persona es medio así puntillosa con el tema de los frascos si son muy masculinos son muy femeninos esto está perfecto parece un frasquito de la antigua botica bueno estoy usando esta colonia también de natura que es mi preferida es el agua de lirio de la línea aguas me encanta me encanta tiene ahora este color ambarado se concentró más y me gusta más muy linda parece un eau de toilette más que un agua de colonia muy linda muy linda para mí la más linda de la línea junto con la de cítricos que es más lineal cítrico muy común pero agua de lirio como agua de jabuticaba son creo que las más lindas otro perfume que estuve usando que me encanta es este inspirado en metallic de town ford de la marca bouquet que yo siempre te lo muestro porque me dura un montón en piel viene muchísimo 120 mililitros lo puedes conseguir en infinity córdoba busca arroba infinity córdoba y verónica te va a tender 10 puntos y te va a mandar la lista de los perfumes que tiene a mí particularmente la línea bouquet me gusta muchísimo y algunos también de infiniti me gustan bastante así que son perfumes realmente para para investigar testar y están muy fieles a los originales otro que me encanta me encanta me encanta porque me gusta yador es este franker de yador que es el que no tiene alcohol yo creo que tiene un tipo de alcohol pero bueno es muy suavecito muy muy lindo perfume si no sos amante del clásico yador te invito a que pruebes este en perfumería que te invito a que pruebes el infinisimen que me parecen fantásticos muy elegantes muy finos desde el frasco hasta la fragancia otro que me encanta es bloom of rose de mongerlán este flanker de mongerlán con una rosa como solamente berlán la sabe trabajar así que te lo súper recomiendo si lo llegas a encontrar no está ahora muy en las estanterías no era una vez una edición limitada pero si tenés la oportunidad de probarlo te lo súper recomiendo se cayó y estoy usando uno que me encanta mi perfume uno de mis perfumes de versace favoritos que es versense cítrico liviano pero especial este es un cítrico un poco verde después si quieres te puedo hablar un poco más de él creo que siempre desde que salió este perfume me gustó me encantó me voló la cabeza cuando salió era un poco más potente más consistente ahora está mucho más liviano pero este perfume me encanta totalmente unisex está orientado para las mujeres pero es totalmente unisex este perfume cítrico cítrico y liviano aún más liviano que el verde de arancia pero aquí por eso te recomendaba más el verde de arancia para un hombre que le gustan los perfumes más notorios e importantes pero éste también puede ir perfectamente para un hombre que le gustan los perfumes sutiles delicados y de proximidad a mí este perfume me fascina versense de versace por acá otro que estuve usando lo llevé en la cartera es la versión que ya te la mostré 700 millones de veces irresistible de millanel e inspirado en eau de toilette irresistible de givanji el 268 me gusta muchísimo y la duración es excelente también estuve usando en la cartera el psique one de la versión de millanel del 2020 el 280 y estuve en perfumería si viste mi posteo de instagram estuve por la perfumería juleriaque y ya salió el nuevo psique one summer y está bastante lindo es muy lindo lo mismo que la versión 2023 esta es muy muy linda muy linda la nueva versión de psique one y también estuve usando un perfume que obviamente no tengo porque no lo compré está muy costoso es uno de tom ford que yo puse en en una foto en instagram es costa sur azura de tom ford que perfume señores ahí les puse la descripción en instagram en mi en el feed de instagram me encanta me encantó ese perfume lo llevé puesto me duró más de 15 horas hasta que no me bañé este perfume no se fue totalmente unisex un perfume unisex pero delicado no se notaba la parte masculina no acepta la parte femenina una cosa bellísima me gustan mucho los perfumes de tom ford pero ese me encantó me encantó aparte un envase muy bonito todo totalmente dorado en la versión parfum lo probé y me encantó me enamoró ese perfume a primer olfato por eso es que fue el perfume de la tarde del viernes otro perfume que estoy usando es esta miniatura de clinic el happy clásico happy de clinic y como su nombre le indica happy feliz es un perfume cítrico sabemos que los cítricos nos dan mucha mucha pila mucho pum para arriba y este es un perfume de esos cítrico y liviano muy liviano para mi gusto personal me puso un montón esta miniatura viene con atomizador pero me puse un montón y es un perfume que hay que ponerse bastante cantidad y es para reaplicar y otro perfume estuve usando y como body splash estuve con aqua kiss pero más que nada estoy con el fresca de estilo spa que es la colonia típica sin atomizador esta me gusta un montón y si no voy con la de las de natura que están muy a full natura con esas esas fragancias naturales como su nombre lo indica son colonias que salen de lo común salen de lo lineal entre las colonias y también tiene la línea ecos que no la traje acá precisamente hoy que es una línea exclusiva más natural todavía más amazónica que es mi línea favoritísima de natura la línea ecos para mí es una obra de arte no sé si te pasa lo mismo te leo en comentarios y obviamente no podía estar ajeno olimpia solar en la versión de mi chanel estuve también en perfumería aplicándome y volviendo a comparar olimpia solar original y está totalmente igual para mi opinión totalmente personal olimpia solar de paco raban original y la de millan en el día mayorana están para mí exactamente igual no sé si tenés inspiraciones de esos este perfume como siempre te digo en tu país pero está cualquiera de estas inspiraciones está muy bien hecha y de acuerdo a cómo quieran gastar porque los perfumes sé que subieron en todos lados si bien todo subió en todos lados en todo el planeta los perfumes se fueron directamente a las nubes y es como que ahora tenemos esa brecha más grande de que al no ser un artículo de primera necesidad sino un artículo de lujo como siempre lo fue se fueron más pero por suerte tenemos marcas que han achicado un poco la brecha y tenemos los catálogos tenemos los locos tenemos las empresas de cada país que hacen perfumes nacionales y es momento creo que de apoyar la industria nacional que cada país tendrá verdad y acá en los perfumes argentinos la industria nacional del perfume es muy buena si sos de los que no exploran y solamente piensan que lo de afuera es lo mejor te invito a que pruebes perfumes argentinos que están muy bien hechos muy bien hechos en este canal vas a encontrar muchos perfumes argentinos que valen realmente la pena según mi gusto personal también estuve por anica y sintiendo perfumes nacionales ninguno me llamó la atención porque tengo perfumes parecidos pero hay uno de sens a ver si tengo por acá la marca de esta marca de esta marca sens salió el que tiene higo y me gustó bastante y no está demasiado caro y viene de 100 mililitros así que ese te lo super recomiendo de esa línea que bastante vasta tenía seis me gusta como te conté la otra vez me gusta el neroli lima me encanta y me gusta el que tiene higo así que te lo super super recomiendo por eso es importante que a veces este vídeo lo uses también como podcast porque acá te cuento qué perfumes veo si salgo del trabajo y estaba muy estresada y tengo la oportunidad y el tiempo de meterme en una perfumería que es lo que me desestresa sentir un rico perfume o un perfume nuevo o descubrir y meter mi atención en nuevos lanzamientos ahí es cuando me desestreso y también lo uso para traer información al canal después no vi muchas cosas así novedosas que me llamaron mucho la atención si el de yaquira no me llamó la atención el frasco está lindo pero el perfume no 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 me llamó para nada la atención y si hay un montón de perfumes que están en la vidriera que da para qué los prueben y que vean que hay una brecha enorme entre el perfume de diseñador y el perfume nacional pero enorme 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 lo que sale un perfume importado a uno nacional así que es hora de apoyar la industria nacional y también a las personas que hacen inspiraciones de muy buena calidad así que bueno hasta acá llegó el vídeo espero que te haya gustado espero que te haya entretenido un ratito compartirlo por tus redes y no te olvides de dejarme un dedito para arriba eso también me ayuda un montón y es totalmente gratis tanto el dedito para arriba como la suscripción al canal también tenés el súper gracias para colaborar con el canal y la unión a la comunidad exclusiva de gaby pasión perfumada si quieres tener vídeos exclusivos de mi parte para los miembros que la quieran conformar así que bueno nos vemos próximamente cuídense del calor tomen mucha agua pónganse protector solar y también tenemos invasión de mosquitos como si esto fuera poco se encuentran repelente pónganse repelente y también protejan a sus animales no lo que les quería contar que no le pongan repelente humano a los animales eso lo tienen que consultar con el veterinario y si no están los los espirales vieron lo que larga el humito y también tenemos repelentes naturales como la citronela pero eso lo tienen que consultar con el veterinario porque a los animales también los pican este tipo de mosquitos que está atacando Argentina y países limítrofes cuídense mucho los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo